Nosotros quisimos postular esta actividad más que nada en el hecho, no solamente como herramienta en cuanto a la entrega de información de orientación vocacional, pero no solamente para los alumnos de acá del Colegio Inglés Mabel Condemarín, sino que postulamos esta como una herramienta a nivel comunal. Esta es una impecable instancia donde ellas pueden informarse de todos los beneficios, porque cada una de las casas de estudio también tiene ciertos beneficios particulares, que escapan de repente de los beneficios estatales. Entonces esta es una instancia muy buena para todas las familias, para todas las personas que se proyecten a ingresar ya al proceso de educación superior el próximo año, no solamente el próximo año, sino que también el 2018. Eso es lo que queremos lograr en esta instancia y en esta actividad. En este momento están participando dos instituciones, logramos convocar el 80-85% de todas las instituciones que están presentes en la provincia, entonces por eso estamos súper orgullosos de la actividad que realizamos hoy con el número de instituciones que logramos convocar. La idea parte más que nada porque en el colegio este año se promulga un bloque, un proceso más que nada, un taller de orientación vocacional enfocado a los cuartos años medios. Entonces en este programa de orientación vocacional se incorpora justamente la instancia de que ellos puedan tener contacto directo con cada una de las casas de estudio, e insisto, no solamente con las casas de estudio, sino que con las escuelas matices. Entonces es difícil llevar a los chiquillos a Portomón, a las diferentes casas de estudio, entonces ahí se comienza a gestionar esta instancia de poder traer acá, convocar a todas las casas de estudio a nuestro establecimiento. Muy contento por la acogida de parte de las instituciones, como ustedes pueden ver, no solamente existen universidades en este momento, también tenemos las Fuerzas Armadas, tenemos Carabineros, una gran variedad de posibilidades que se les ofrece a nuestros jóvenes y qué bueno que vengan aquí para que nuestros alumnos interactúen con las instituciones y puedan cerciorarse de qué es lo que realmente ofrecen. Porque a veces no solamente hay que mirar el color, no hay que mirar solamente, ah, me gusta, pero qué es lo que realmente ofrece esta institución, será mi vocación la que tiene esta carrera o a poco tiempo yo voy a decir esto no es mío y no se puede hacer. No estamos como para perder un año o dos años en la enseñanza superior. Así que qué bueno que hayan venido estas instituciones, qué bueno que los colegios de los Muermos hayan acogido esta invitación y también destacar el esfuerzo que ha hecho no solamente el colegio, aquí partió la iniciativa del psicólogo nuestro, don Rodrigo, que lo felicito por su iniciativa. Y nosotros obviamente cuando hay una persona, un profesional que quiere hacer esta entrega para nuestros estudiantes, obviamente lo tenemos que apoyar, como lo hizo también el Departamento de Educación. Así que todos ellos pudieron hacer posible que esta feria se haga realidad. Primero felicitar al equipo directivo, ¿no es cierto?, y al equipo del Colegio Madel Condemarín por la organización, la muy buena organización. Las instituciones que llegaron de poder mostrarles hoy día a los niños cuál es el mundo que les espera como opciones para definir su futuro, ¿no es cierto?, y poder estudiar una carrera a la cual ellos puedan ingresar por vocación y no muchas veces por opción o como única opción a las cuales ellos puedan tener acceso. Así que espero que ellos aprovechen este momento, se interioricen, se informen cuáles son las muy buenas opciones de las que puedan ellos tener en cada una de estas instituciones, tanto públicas como privadas, ¿no es cierto?, que hoy día se presentan aquí con cada uno de esos que están. Así que feliz por desarrollarse esta actividad y espero que el próximo año se vuelva a realizar de la misma manera. ¡Gracias!